Vamos a buscar como tú, todos estos ejercicios, estos movimientos son cosas que tu cuerpo no hace a lo largo del día, que tu cuerpo en el gimnasio, a menos que tenés un entrenamiento funcional rarísimo, no haces, nunca, nunca haces una torsión aquí para explotar, mueves cadera, pulgas a recoger, buscar eso, buscar exclusividad en cada posición, en cada movimiento con fuerza, después de la extensión, a veces, bien, y ve y 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 Mantener posición, cambio de brazo Mantener posición, respiración Tenemos 5 segundos de respiración Vamos a hacerlo dos veces más Bien fuerte Gasto todo lo que me queda de energía Gasto absolutamente todo lo que me queda de energía Aguanto 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 A la derecha Hala A4 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 A4